Puta madre con esos capachos, que se creen muy fachos, puro mamarracho Que que el mexicano vive solo en ranchos, si le manda huevos yo les paso un facho Y si no les gusta, también un plomazo, un pinche riscazo Tengo de chingazo, rico marihuana, un puto fulano Y me da la gana lo desquito por el ano Digo con orgullo que soy bien hispano, te voy a tumbar y no va a ser el pano Movimiento bingista, resurge este año Tu tierra huella mía, yo siempre te gano, así que me cerrando las pinches ventanas De tu pinche casa, porque tus pinches hijos y tu pinche raza No despertarán vivos en la mañana I'm down with my raza, motherfucker I'm down with my raza I'm down with my raza, motherfucker I'm down with my raza I'm down with my raza, motherfucker I'm down with my raza I'm down with my raza, motherfucker I'm down with my raza Raza, 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 raza También voy a quebrar a su pinche familia Primero a su esposa Luego a su hija Ellos se lo buscaron por atarro chingando Son más que una mierda que ellos quieren controlarnos El pinche gobierno Nos ha traicionado a los pinches güeros Ellos están alabando desde el pinche momento Que empezaron por esa pincha jadejaron desde México Quieren que adoptemos un dios para su religión Quieren que olvidemos de nuestra propia nación Ahora yo les digo que estén condenados Por mi raza, el pueblo mexicano Aquí estoy con mi raza Pinche puto aquí estoy con mi raza Niños güeritos Me pelan la verga Les truenó su culito Me regalan tu peria La fa, la fa La fa La fa La fa La fa La fa La fa